En el festejo del Día de las Madres, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al estrenar su nuevo disco Las que no iban a salir, el cual tiene una duración de 30 minutos. De acuerdo con el puertorriqueño, los 10 temas de su cuarto álbum ya se habían grabado anteriormente, pero por diversos motivos no salieron a la luz. Este nuevo material sale apenas tres meses de lanzamiento de Yo hago lo que me da la gana. El álbum cuenta con la colaboración de artistas como Yandel, Don Omar, Nicky Jam, Jai Cortés, Sion y Lennox, además de Gabriela Berlingeri, novia del intérprete de Soy Peor.